Licenciada Liliana Franco, gracias por recibirme en esta mañana, gracias por su atención por este tiempo para informar sobre una actividad que se va a desarrollar en el hospital que ha sido iniciativa suya. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda toda su audiencia? La verdad que siempre tratamos de poder sumar actividades al hospital para que la gente conozca de las actividades que ya se están haciendo, pero trabajarla ya de más manera pasiva. Y justamente el 26 de marzo es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello de Útero y nos pareció una buena idea poder realizar toda esa semana tomas de muestra de Papá Nicolau, de GPH, para toda la población de la ciudad y zonas de edad, porque se atiende un montón de gente de la zona, y que tenga la posibilidad de ir y realizarse un estudio, un estudio que es sencillo, que es simple, que no tiene dolor, que es un ratito, y la tranquilidad que da poder hacerse no es fundamental. Hoy por hoy estamos hablando de la realización de un test de BPH, que es lo que hace buscar células de ese virus, diríamos que provoca futuro lesiones en el cáncer del cuello de útero, lesiones en todo ese cuello de útero, y si ese test da negativo, recién se vuelve a repetir a los 5 años, ya que es algo que se está haciendo en toda la salud pública y es fundamental que todo el mundo pueda tener acceso y pueda realizárselo. Bien, bueno es lo que usted decía, tener acceso, poder realizárselo, pero también tomar periódicamente la costumbre cada 5 años de hacerse este estudio para trabajar en la prevención. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de un cáncer que es muy frecuente, fundamentalmente a las mujeres jóvenes, que si se toma tiempo, tiene una cura de un 100%, que hay muchas herramientas que se trabajan para la prevención, no solamente este test ni el PAP, sino que fundamentalmente, y siempre trato de repetirlo, en el calendario de vacunas nacional, obligatorio, hay una vacuna para las niñas y niños a los 11 años de edad, que lo que hace es prevenir también eso, o sea, es la vacuna del HPV para prevenir a futuro problemas como este. Liliana, esto va a ser el lunes, me decía, ¿no? Mira, justo un cambio de día, pero inicia el martes al viernes, del martes al viernes, a las 8, un poquito antes de las 8 la gente ya puede estar, para también hacerse los controles inovitales, controles de salud, que también eso siempre sirve, porque en estas campañas no solamente se trabaja sobre el problema de psique, de tomar esas muestras y ver si hay algún paciente que pueda llegar a tener una lesión, sino que también se toma la presión, se controla en otros signos, y también se puede llegar a encontrar gente que a lo mejor no sabe que es hipertensa, y esta es la oportunidad de poder saberlo, que puede iniciar su tratamiento, o sea, que tiene que ver con un montón de cosas, no solamente específicamente sobre los test y el PAP que se van a realizar. Bien, ¿deben sacar un turno previo? ¿Cómo se está manejando? Mira, se está manejando así, se comunican al hospital, que María siempre muy atenta las va a atender, y más o menos organizar para que obviamente nos quede todos los días con la misma cantidad de pacientes, más que nada para que la gente no tenga tanta espera a la hora de hacer. Exactamente. Una cuestión organizativa. Exactamente, una cuestión organizativa, como decía, que no se junte mucha gente, ni que tampoco falte en otros días, sino que todos gradualmente se puedan estar realizando el estudio durante la semana, desde el martes al viernes, me decía. Del martes al viernes, exactamente. Igualmente yo quiero comentar para la gente que no puede esta semana, este es un estudio que se está realizando hace mucho tiempo en el hospital, lo estoy realizando los días miércoles, todos los días miércoles se realizan, o sea que el que se queda sin turno esta semana, sigue teniendo la posibilidad, después durante el año, los días miércoles poder ir a hacerse. Exactamente, pero además tomar, como yo te decía al principio, tomar el hábito de comenzar a realizarse estos controles. Es fundamental, es fundamental animarse, hay gente que viene por primera vez y dice, ay, pensé que era otra cosa, la gente a veces tiene miedo, tiene vergüenza, y después se dice, ¿y por qué no viene antes? Porque es algo muy sencillo y la verdad que la tranquilidad en salud que da es fundamental. O sea que se anime, que se haga su control, que se acerque al hospital, que haga todas las consultas correspondientes, pueda hacer consultas que no tengan que ver con eso, no hay ningún problema, nosotros estamos para servirnos, estamos para atender a la gente y todas las demandas que tenga, así que los esperamos la semana que viene, y si no pueden, todo el año estamos trabajando en el hospital, con todos los test, con toda la toma de muestra de paz, y con todo lo que es prevención y promoción de la salud. ¿Qué día se la puede encontrar a usted en el hospital? Yo, usualmente estoy lunes, miércoles y viernes en el hospital, los lunes y viernes me dedico a la consulta general, y los miércoles exclusivamente a todo lo que es estudios. Bueno, le agradezco la atención y vamos a estar el martes un ratito charlando con usted allí en el hospital, sabiendo también o informando todo lo que se realiza, en lo que se refiere a controles y asistencia a la mujer en este sentido que es muy importante, reitero, soy convencido de que el hábito es fundamental para evitar todo este tipo de dolores de cabeza, de enfermedades y de a veces consecuencias graves, ¿no? Hablando particularmente de este tema, vuelvo a decir la prevención y el control, es fundamental uno con estos estudios que encuentran lesiones en estadios de inicio que tienen un tratamiento sencillo y rápido. normalmente este tipo de enfermedades provoca síntomas cuando la enfermedad ya está avanzada, por eso es tan importante hacerse los controles previos. Bueno, Liliana, tengo usted un buen día, muchas gracias por su atención, por su tiempo, ¿eh? No, por favor, no, por favor, cuando usted quiera, a la disposición como siempre.